El Señor nos habló en la palabra, en la palabra nos habla, somos más que vencedores en Cristo Jesús, ya la victoria está en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que pelear la batalla todos los días de nuestra vida hasta que Él venga, estar firmes para el día malo, resistir el día malo a través de las armas que el Señor nos ha provisto. Y en esta humilde reflexión que hemos tenido, la importancia que tomemos conciencia de que no estamos solos y que estamos provistos de toda armadura de Dios, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el apresto del Evangelio, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la alabanza, la adoración, el gozo, acción de gracia, todas esas son armas que nos van a ayudar a permanecer, a permanecer, estar firmes, estar arraigados y cimentados en la roca que es Cristo Jesús, hasta cuando Él venga a buscarlo, poder esperarlo, como dice la palabra, hallará fe, el Señor en la tierra, si va a hallar fe, porque hay un pueblo que se esfuerza, hay un ejército de oración que está día a día peleando la buena batalla de la fe, y todos somos parte de ese ejército de oración, los jóvenes, los músicos, todas las áreas de nuestro ministerio, estamos armados por fe, armados hasta los dientes para la gloria de Dios, para destruir, para deshacer, para arruinar toda obra, toda trampa del enemigo, somos un ejército poderoso, somos como una ciudad fortificada, como una columna de hierro, como un escudo de bronce, y pelearán contra nosotros, pero no nos vencerá, porque el Señor está con nosotros.